Nos vamos para el Festival de las Mulas 2013 en Parrita. Este sábado 2 de febrero, en vivo, el tope. Y a las 7 de la noche, monta y corrida de toros. Y el domingo 3, la tradicional carrera de mulas, a las 11 de la mañana. En vivo, desde Parrita.